Por primera vez, los diputados de República Dominicana parece que se unen para algo que es beneficioso para el país. Digo por primera vez porque me refiero a un esfuerzo mancomunado. Eso no quita que en otras ocasiones uno, dos, tres diputados se hayan unido para algo que sea loable para el país. Miren, se está diciendo que en la próxima asamblea de la OEA, que es la número 52, hay un tema que toca directamente a República Dominicana y tiene que ver, entre otras cosas, con la educación íntima, con los derechos de los niños. También tiene que ver con la definición de ser mujer. Se dice que República Dominicana se inscribiría o acataría la nueva definición que viene desde la ONU hasta la OEA y que está pasando por todos los países de América Latina. Un grupo de diputados del PRD, del PRCC, del PLD y de la Fuerza del Pueblo se han unido para rechazar esto y para pedirle al presidente Luis Abinader que no lo acate. A simple vista, este grupo de diputados, si usted lo ve desde un enfoque, digamos, político, se puede decir que se le han revelado al presidente. Porque yo les voy a decir rápidamente cómo funciona esto. Usted se adhiere a los dictámenes de los distintos organismos internacionales como la ONU y la OEA porque es a través de esos mismos organismos que se hace el lobby para conseguir los préstamos. historiadores como el reputado Neil Ferguson, por ejemplo, en su libro Desastre, hay una parte breve del mismo que habla, yo diría que incluso hasta a modo de denuncia, de cómo desde la misma OEA o desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se supeditaba la ayuda o préstamos financieros a que países del tercer mundo acogieran los planes de control demográfico. Eso no es teoría de conspiración. El que diga que las políticas de control demográfico son propias de las teorías de conspiración simplemente es una persona que no ha leído historia, ni siquiera al nivel básico. Les acabo de citar por eso, a propósito, uno de los historiadores más famosos y más respetados actualmente, Neil Ferguson. Leas ese libro, Desastre. Y digo todo esto porque es un ejemplo de que sí, es verdad. Si un país se adhiere a una política o a un criterio que emana de un organismo supranacional como es la ONU, en efecto, ese país tendrá más puntos para obtener préstamos. Y es por eso que los mandatarios tienen que adherirse y aceptar. Y Luis Abinader no es la excepción a esto. Ahora, me sorprende a mí para bien que este grupo de diputados haya tenido, digamos, la interesa o integridad, no sé cómo llamarle, para unirse. Yo sé que los diputados, a la hora de la verdad, para hacer sus cosas, son uno. Se olvidan de las diferencias políticas. Pero qué bueno es ver ahora que han olvidado las diferencias políticas y han puesto por encima de esto, digamos, los valores tradicionales que son parte de nuestra dominicanidad. Pero yo quiero centrarme en el elemento que es para mí decisivo, que es revocar la patria potestad. La patria potestad, por si usted no lo sabe, es básicamente ese reconocimiento jurídico social que se da en el cual se acepta que usted es la máxima autoridad ante sus hijos. Y que, claro está, de hecho usted tiene como padre y como madre deberes de cara a esos niños que biológicamente se desprenden de una unión de usted con su esposa, etc. La patria potestad le reconoce a los padres biológicos derechos y deberes sobre los hijos. Entonces, aquí se está hablando, y por eso lo defino como el tema sensible, de revocar la patria potestad y de darle derechos a los niños que los empoderan y los superponen por encima de los padres que ya no tenían, digamos, patria potestad. Y esto es básicamente la creación de un conflicto precisamente para afectar, erosionar y destruir la familia. A lo que voy, señores, el ejercicio de los derechos requiere madurez. Dotar a un niño de supuestos derechos es crear un conflicto en el seno familiar, porque ese niño se sentirá empoderado, pero no tendrá a su vez la madurez para manejarse con sus padres de cara a esos derechos que socialmente se les ha dado. En otras palabras, cuando se habla de derechos de cara a los niños, lo que se está es creando un mecanismo para enfrentar a esos niños, a sus padres, sintiendo estos, es decir, los niños, que tienen un poder externo a su favor. En buen dominicano están enchinchando, están creando un conflicto para dinamitar la unión familiar. Pero lo segundo es que es totalmente una falacia dotar de derechos a un niño que lo que hará con estos en muchos casos será básicamente deshacerse o desprenderse de la familia. Porque el niño, y eso es algo psicobiológico, si se quiere, el niño necesita sentir que depende de alguien, entiéndase, su madre, su padre o un hermano mayor. Está inscrito en su biología porque necesita esto en esa etapa que va desde la niñez temprana hasta la adolescencia para poder garantizar la supervivencia del individuo que a su vez garantiza entonces la de la especie. Eso es algo que está inscrito en nuestra naturaleza y ellos lo saben. Pero ¿qué va a pasar si a ese niño le quitan o si él mismo se deshace vía ese empoderamiento de su madre y su padre? Va a ocurrir que ese niño volverá a sentir que necesita a un ser del cual sea dependiente. Se le va a crear un vacío y como ya no está la familia, es el estado quien va a pretender llenar ese vacío. Por eso es que se está creando este discurso de los derechos de los niños. Se busca crear un conflicto, empoderar al niño y que sea este mismo el que vea a sus padres como enemigos. Una vez rompa el núcleo familiar, entonces el estado hará acto de presencia para apropiarse de tu hijo. Es por eso que te digo a ti que me estás viendo, si tienes familia, si tienes hijos, no seas un tonto útil. No permitas no solo que te vean como un imbécil, como un borrego, no. Protege a tu familia. Estás tú, tu esposa y tus hijos siendo víctimas de un falso debate. Al niño lo que le asiste es precisamente crecer y desarrollarse en el seno familiar. Cuando él entra entonces en esa juventud y adultez temprana, se va desarrollando la madurez que hace que él mismo, sin la necesidad de un estado que lo guíe o la doctrina, tome las decisiones pertinentes en su vida. Estamos ante un falso debate cuando se nos habla de derechos del niño. La manera en la cual el estado tiende a suplantar las relaciones humanas entre amigos y en el seno mismo de la familia no es un tema nuevo. Este tema también se ha estudiado, y adivinen qué. La conclusión histórica a la que muchos han llegado es que cada vez que se sustituye una relación humana convencional por la intermediación del estado, el resultado final es para nada favorable para los seres humanos viviendo en sociedad. Las relaciones que se dan en la familia no necesitan en lo más mínimo del estado para accionar y, en este caso, dotar al niño de derechos. No. El único, o más bien el derecho más saludable que tiene o ha de tener un niño, es básicamente, a vivir en el seno de su familia. Porque para ese padre y para esa madre, ese niño, incluso por más malcriado y rebelde que sea, siempre será un ser humano. Pero para el estado, nosotros nunca seremos individuos. Quiero que se grabe en esta frase. Para el estado, nosotros siempre seremos números, cifras que formaremos o formamos y seguiremos formando parte de una estadística. Y culmino con esto. La razón por la cual se habla de derechos sexuales de cara a los niños es porque ellos también saben que el elemento que representa la emancipación del niño, de sus padres, es el primer contacto íntimo, privado, sexual con otro ser humano que tiene ese niño. Es ahí psicológicamente donde éste comienza a sentirse igual o superior a sus padres. Y comienza la etapa de rebeldía que le hace sentir que él puede ser independiente del padre. Pero una vez más, ese es un proceso natural que se da de manera orgánica entre padres e hijos. No se necesita, no se requiere la intervención del estado. Así ha sido durante cientos, miles de años. Es el despertar sexual de los niños lo que produce ese primer sentimiento de independencia. Por eso se quiere crear también ese debate, para acelerar ese proceso de independencia. Pero buscando entonces que los niños queden solos y no les quede más remedio que buscar de la mano del estado para llenar ese vacío que deja a su familia. Es eso ante lo que estamos. Yo particularmente, por vez primera, felicito a estos diputados. Honestamente. Siento que hablaron como padres de familia y no como congresistas. También quiero felicitar a Damaris Patricinio por su lucha en defensa de estos valores durante ya varios años. Quiero pedirle que sea fuerte. Que sea fuerte. Que no se vea débil. Bueno, señores, si ustedes entienden que la vida en familia es lo más feliz que puede experimentar un ser humano, yo entiendo que la conclusión lógica de ese sentir es que rechacen todo esto y que se mantengan apegados a eso. La felicidad no es compleja. La felicidad es la cosa más fácil de alcanzar. Yo puedo decir que soy feliz, pero soy feliz porque básicamente vivo en lo simple. Y vivir en lo simple es vivir en familia. Vivir rodeado de la gente que tú sabes que realmente te quiere. La persona más sabia que tuve la dicha de conocer como ser humano, don Pedro Núñez, favor no confundirlo con el padre de Pavel Núñez, no, no. Don Pedro Núñez de Moca, me dijo a mí en una ocasión, el único sentimiento genuino que puede conocer un padre es el del amor de su hijo hacia este. Y el único sentimiento genuino que puede conocer un hijo es el amor que le tiene un padre. Aquellas personas que no han conocido ese sentimiento, me decía don Pedro, no han sido felices nunca en su vida, porque ese es el único lazo de sentimiento verdadero que puede existir en un ser humano. El amor de un padre a un hijo y el amor de un hijo a un padre. Mira, cuando estoy aquí con mi colega Fernando, cuando yo escuché eso, yo casi lloro. Y la manera, ¿tú recuerdas como don Pedro hablaba? Y la manera como Pedro me lo dijo. Y esa frase quedó sembrada en mi vida. Yo nunca voy a olvidar eso. Señores, la felicidad no está lejos de ti. La felicidad está en tu familia. No permitas que vengan unos degenerados de fuera a decirnos cómo nosotros tenemos que vivir nuestra cotidianidad. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país, o si te vas a perder en un circuito hotelero, o si vas a un cumpleaños para tu hija, tu esposa, o la boda, ¿por qué no también la boda? Llama o escribe a ViajaTools, porque ellos tienen los paquetes más competitivos y saben cómo confeccionar ese momento que sin duda será agradable para ti. Otra cosa, cuando llames, diles que vas referido por Aneudi Santos de Impolíticamente Correcto. Si te ha gustado el contenido y has llegado hasta aquí, este mensaje es para ti. Eres una de las personas idóneas para saber que estamos en nuestro Patreon, digamos, colectando, por así decir. Tenemos ahí nuestra alcancía. Esto nos sirve para comprar más equipos, contratar más personal. Tú también puedes hacer tu aporte con lo que gustes y cuando gustes, te vas encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. También gracias por comentar, dar like o dislike, compartir o suscribirte si no lo has hecho. Vamos rumbo a los 300,000 suscriptores. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias por ver el video.